El espectáculo multicolor y la maravilla de la sierra fue llevado a la fachada de las casas. Los siete colores del río Caño Cristales en el municipio de la Macarena Meta ahora se reflejan en las cerca de 1.200 viviendas de esta población ubicada al suroriente del país y que aún en algunos sectores es recordada más como una fortaleza de la guerrilla y del desaparecido Monojojoy que por su condición natural y su riqueza. El pueblo se ve mucho mejor pintado así porque hay unas casas que estaban sin pintura, se miran muy viejas esas casas, hoy en día sí se dan viejas pero igual se dan nuevas por la pintura. La gobernación del Meta, la Fundación Orbis, Pintuco, la Fundación SOS y la Fuerza Aérea se unieron para entregarle a sus habitantes 5.000 galones de pintura. No solamente el embellecimiento que se puede ver sino también la integración de la gente, ese tejido social que podemos ver como la gente se ha puesto de acuerdo después de haber socializado el proyecto. Para la primera semana de septiembre se espera que los siete colores de caño cristales también se puedan admirar en los 1.200 viviendas, tres placas polideportivas, dos colegios y la iglesia. Con el objetivo de pintar, de cambiarle otra imagen a este municipio que es tan importante para el Meta y para Colombia. Consiste en pintar 1.222 viviendas que comprende este municipio. Del proyecto de la Macarena como remanso de colores participaron además 800 personas del municipio.